El día de ayer Ya comenzaron a salir Algunas cosas, ataques y demás ¿Qué opinas sobre Esa grabación que salió el día de ayer? Natural en las campañas De circo De denostación De ofensa, pero Muchuscas yo creo, ¿no? Porque yo les hubiera dicho que invirtieran más Y hubieran contratado a Gilberto Glees Para que fuera una grabación más creíble Porque es más profesional para clonar voces Me parece que es la parte Negativa de las campañas De denostación Y de mentiras, entonces nosotros contentos Estamos concentrados en lo que tenemos que hacer En el contacto con la gente En escuchar y en terminar una campaña de paz No es nuestro deporte La denostación, la mentira y la ofensa Contextos del recibimiento Que tenemos en cada punto donde Viajamos en este estado corrupcional Con el licenciado Andrés Manuel Y con este efecto multiplicador Que tiene México En Veracruz Andrés Manuel Muchas gracias Señor Ricardo Me gustaría una última pregunta En este recorrido que ha habido En la campaña ¿Qué es lo que más le ha impactado a usted? La esperanza La gente dice Ojalá y se sea el cambio Hay una palabra que se me queda grabada Que es ojalá Sí Y es muy importante El cambio y el gobierno honesto No es de milagro No es de ojalá Es de obligación Hay esperanza todavía Yo le aplaudo al pueblo de Veracruz Que todavía tenga esperanza De México Que tenga esperanza Y se está generando Una gran expectativa De un nuevo gobierno Más equilibrado Hay 52 millones de pobres Creo que este país es muy rico Para la pobreza que viven los mexicanos Es poderoso Para que no tenga poder el pueblo Es hermoso Para que la gente lo disfrute Y yo creo que tenemos que dar esa oportunidad A las actuales Y a las nuevas generaciones Gracias